Si lo que estás buscando es un potro listo para entrar en doma entrepesado, acá te estamos presentando este potro de un pelo muy particular. Estábamos acá en la disyuntiva, si es gobero rosado, si es medio tirando arrosillo, pero en esos pelajes andan. El caballo tiene tres años de edad, ahora cumple tres, perdón, el primero de enero cumple tres años. Es un potro nuevo, está sanito por donde lo miren, para en el corral, ahora lo vamos a mostrar. Caballo que es hijo de un padrillo tordillo y de una yegua la sana, bueno, pelaje bien, bien particular. Lo vamos a meter ahora en un corral más chico, lo vamos a mostrar parando. Y lo vamos a mostrar lo más de cerca posible. Caballo, que es maso. Bueno, acá le vamos a mostrar la agarrada. Le vamos a dejar esa agarradilla que no lo hace. Al caballo, fíjense, el caballo como lo suerte allá. Recién yo le preguntaba qué cruza tendrá la forma cabeza y me decía que claro, el padrillo es árabe puro. Y tiene una cabecita bien bien linda el caballo. Y la madre una yegua creolla nomás me decía. Pero con un muy bonito de cabeza. Más una agarrada y un viento bárbaro hoy acá. No se sorprende para nada el potro. Ahí lo tienen cabresteando. ¿Cuántas atadas tendrá esa agarradilla? Ah, pero tienen algunas. Bien, lo vamos a mostrar lo más de cerca posible. No pierdan de vista que es el control. Estas reacciones las va a tener. ¿Le ha tirado las maneras a usted? Está sin soguiar el caballo. Claro, para la capada. Mañaban las patas para la capada, obviamente. Está sanito, sanito. No tiene ningún detalle. Lo vamos a dar vuelta nomás. Fíjense cómo corta los vasos también, que no es un detalle menor. A mirar en un potro. Indicio de que no ha estado empachado. Nada por el estilo. ¿Sabe comer este también? Sabe comer ración. Un detalle también. El alzado ahora la vamos a medir con la aplicación del teléfono. Yo le estimo que debe tener 1.46, 1.47 en el alzado del potro. Perfecto. Lo vamos a sacar así, sagarría, para mostrarlo de atrás y después lo vamos a traer derechito. Usted tráiganlo derechito a la cámara. Ahí está. Y ahora la llevamos para aquella tranquera derechito. La idea es mostrar lo más que se puedan. Los aplomos en la vista anterior y posterior. Bien abiertito de aplomos lindos. Queda presentado, se encuentra en el cruce de Barker, en la ruta que va de Tandil a Benito Juárez. Y lo pueden venir a ver cuando quiero. Este potro, que para mí es jovero rosado. Manso de abajo, sin soviar, pero parinqueado. Gracias. 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 Gracias.